Cade Sur realiza diferentes campañas promocionales durante el año con el objetivo de recompensar a sus clientes detallistas. En Cadena Detallistas del Sur nos caracterizamos por realizar campañas promocionales acorde a las diferentes temporadas que tenemos durante el año. Por ejemplo, lo que es promoción de verano, promoción de las madres, lo que es nuestras ansiadas y tan esperadas ferias comerciales en conmemoración a nuestro aniversario y también por supuesto un evento tan importante como lo es carrera atlética y culminando con lo que es nuestra promoción de fin de año. En fin, esto y muchas actividades más que realizamos en conjunto con nuestros proveedores que nos ayudan a realizar este tipo de dinámicas promocionales. El enfoque principal es el agradecer a los clientes su preferencia y brindar beneficios a los asociados como descuentos especiales o bonificaciones. Ya son 24 años de ser uno de los pilares de desarrollo de la región. No solamente esto, sino que además no es entregar una cantidad importante de premios al finalizar cada campaña, sino que también podamos nosotros darle o brindarle a cada uno de estos asociados diferentes beneficios, por ejemplo lo que es descuentos, valores agregados, bonificaciones, en fin, este y muchos beneficios más que se logran a través de todas nuestras campañas promocionales. Y efectivamente, brindarles el verano millonario que premia con 25 millones de colones que serán distribuidos entre 60 posibles ganadores de la región Pacífico Central, región Brunca y la región del Pacífico Sur. La promoción arrancó a partir del 1 de febrero y va a culminar hasta el día 18 de abril. Así que todavía insto a todos nuestros clientes que tienen la oportunidad de participar. Quiero comentarles también que el día 29 de abril vamos a hacer una rifa interna ante nuestro notario público para conocer los finalistas de nuestra promoción. El 29 de abril se realizará una rifa interna y habrá eventos en Cadesur, Buenos Aires, el 8 de mayo y en Cadesur, Daniel Flores, el 9 de mayo. Todos los asociados están a tiempo de participar de estas promociones y actividades que Cadesur preparó con tanto esmero. Gracias por ver el video.